¿Qué es la comunidad que se cuidan? Gente que tiene ganas de hacer cosas por la comuna y sin ningún fin interno más que el bien de las personas. Todos juntos como un engranaje perfecto fuimos como uniendo las piezas y ese engranaje ahora está empezando a dar sus frutos. Perdiendo los miedos, ir derribando las desconfianzas, volver a ser amigos. La mejor relación entre las personas porque todo eso son elementos que potencian la prevención. Los niños fueron capaces, niños y adolescentes, fueron capaces de confiar en nosotros y poder revelar cuántos de ellos iban a clase, por ejemplo, se fumaban un pito de marihuana antes de entrar a clase. No piensas que de primero medio o de octavo básico, cursos menores, que ya están metidos los alumnos en ese proceso. Desde acá se definieron una serie de criterios llamados factores de riesgo y factores protectores sobre los cuales nosotros queríamos intervenir. Mejorar el desacuerdo que hay entre el papá con el hijo, mejorar las inasistencias a los colegios. Nos van indicando paso a paso cuál es el trabajo que tenemos que hacer. Se pudo sacar un diagnóstico de lo que realmente se necesita. Yo creo que esa es como la base del plan de acciones, el recobrar, el reconstruir, el reconquistar. Todo lo que estamos trabajando estamos con esa ilusión de ver un futuro mejor. Uno confía que ese germen de lo comunitario se mantenga. Todos somos necesarios, con nuestros desánimos y con nuestros ánimos, con las ganas y los desganos. Yo creo que ese tipo de cosas nos sirven como para arremesernos. La unidad de la gente genera prevención, a mi parecer. Creo que conocernos nos transmite seguridad, nos transmite cuidarnos entre nosotros. Me emociona porque siento que no estoy sola, que no soy yo solamente la que siente eso. Y que entre todos podemos generar ese cambio. Que las utopías se pueden hacer realidad.